¡Hola jóvenes! Bienvenido y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje en el área curricular de ciencias naturales de séptimo grado. Espero que estén muy bien tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de la salud y por supuesto quedándose en casa. Mi nombre es Fanny Yamilet Fonseca de la ciudad de Danly del departamento del paraíso. Hoy tendremos en esta ocasión con ustedes un contenido muy importante que lo vivimos a diario que son los cambios químicos. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Siempre nos exploramos a cada momento así como surgen los cambios químicos y nos hacemos la primera pregunta ¿Qué es un cambio químico? ¿Cuáles son las características de los cambios químicos? Miremos entonces, cambios químicos, ¿qué puedo aprender de los cambios químicos? Ellos son los que someten a la materia a una transformación profunda conocida también como reacción química o fenómeno químico en el cual se altera su estructura molecular y sus enlaces. Las reacciones químicas son comunes en la naturaleza y suelen darse de manera espontánea de acuerdo a la afinidad de los elementos y a las condiciones en que se encuentra. También pueden darse en condiciones controladas de laboratorio como aparece la primera imagen y por causa de la intervención del ser humano. Las reacciones químicas forman parte continua de nuestra vida. Sin ellas el universo y la tierra como las conocemos no sería posible. Desde las reacciones producidas en el sol para la emisión de la luz y el calor como la fotosíntesis, que lo observamos en la tercera imagen, vemos nosotros también cómo reaccionan en los océanos, la digestión cuando nos alimentamos, en los materiales de limpieza que utilizamos en nuestras casas. Todas, sin embargo, concuerdan en un cambio en la identidad de la materia, ya sea átomo, grupo funcional, molécula. Esto ocasiona una variación en una de las propiedades del sistema, las cuales vienen a ser como, vean, miren el color, la segunda imagen, olor, pH, que es la acidez, la temperatura, la presión. Asimismo, es frecuente observar burbujeos, aparición de precipitados o dobles fases, destellos o explosiones como en la primera imagen. Un fenómeno químico se caracteriza entonces por mostrar una combinación de tales cambios y puede además consistir de una serie de reacciones y transformaciones vinculadas estrechamente entre sí. Veremos ahora entonces qué fenómenos químicos cotidianos hemos experimentado hasta el momento, desde el momento en que nosotros nacemos. ¿Qué fenómenos hemos experimentado? Ustedes se preguntarán y dirán, ¿qué fenómenos he experimentado así en este momento que estoy como adolescente? Ok, dirán ustedes entonces, claro, hay fenómenos tales como, voy a observar en la primera imagen, los organismos vivos. Nosotros somos parte de ellos, ¿verdad? No podrían existir si en su interior no ocurrieran las transformaciones químicas que nos permiten obtener energía para realizar sus funciones y transformar los nutrientes que reciben del exterior en las sustancias necesarias para su crecimiento y reproducción como ese ecosistema que podemos ver en la primera imagen del lado derecho de su pantalla. Los seres vivos sostienen un intercambio permanente de sustancias, de energía con el medio que nos rodea. Entonces diremos nosotros. En la actualidad, los procesos químicos que suceden en nosotros, los seres humanos, ¿verdad? que detectamos algunas causas de enfermedades al encontrar algunos medicamentos adecuados para la cura de esa enfermedad. Como también, ¿verdad? Vemos también ahí cuando encendemos cerillos, ¿qué sucede ahí? Hay un fenómeno químico produciendo, ¿qué? Energía que se entiende que se desprende, ¿qué? Luz y calor. Otra reacción química o cambio químico que podemos observar es la respiración. Si ustedes ven en la imagen la respiración, ¿cómo se produce? ¿Verdad? Entonces diremos, el cambio químico o la reacción química en la respiración es la toma de oxígeno del aire y se lo emplea para reaccionar con la glucosa que obtenemos, ¿de dónde? De los alimentos, generando así altos niveles de energía química de ATP. Dirán ustedes, ¿qué es el ATP? ¿Cuál es la función? Muy bien, esta es la fuente de energía principal para la mayoría de los procesos celulares. Los bloques huecos que ustedes observan en la imagen de la izquierda, hay una flechita, ¿verdad? Del ATP, ¿qué obtienen? ¿Qué tienen ahí? Así, carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y fósforo. Así, ese ATP funciona como una fuente de energía segura para los caminos celulares y la cantidad de bióxido de carbono de desechos que deben ser expulsados por el organismo, como lo observamos en la imagen de la izquierda, cómo se expulsa el bióxido de carbono. Y esto lo vimos a diario. Otro ejemplo es la lluvia ácida. Es otro cambio químico. Lo experimentamos a diario. Y más en estos tiempos de tanta contaminación, diremos entonces que es el proceso en entornos en los que la atmósfera está muy contaminada. Suelen ser fruto de cambios químicos que se dan entre el agua almacenada en las nubes y otros gases dispersos en el aire, cuyo contenido de óxido de azufre o de nitrógeno generan pequeñas dosis de ácido sulfúrico o nítrico que caen junto con la lluvia. Entonces, esa lluvia ácida, ¿qué consecuencia da? Contamina el medio ambiente. A nosotros los seres humanos, más que todo nos dan lo que son enfermedades respiratorias, tales como el asma o la bronquitis crónica, hacen que la gente tenga dificultad para respirar. La contaminación que causa la lluvia ácida también puede crear partículas pequeñitas que entran a los pulmones y pueden provocar enfermedades o empeorar las que ya existen. Otro problema, igual, que ya lo sabemos y hemos escuchado hablar mucho de él, que es sobre el gas de la capa de ozono. Diremos entonces que una descomposición de ozono es una sustancia cuyas moléculas están compuestas por tres átomos de oxígeno, formadas al disociarse los dos átomos que componen el gas oxígeno. Cada átomo de oxígeno liberado se une a otra molécula de oxígeno gaseoso, formando moléculas del ozono que es O3. Entonces, esta radiación de UV al llegar a la superficie, los rayos perpendicularmente resultan muy dañinos, siendo algunos de sus efectos. ¿Cuáles? Ya hemos escuchado. Reduce el crecimiento de las plantas. ¿Qué nos puede causar a nosotros en la salud? Nos puede causar cataratas en los ojos, cáncer de piel, reducción en la eficiencia del sistema inmunológico, quemaduras severas del sol, dañados u otras. Vamos a valorar cuánto usted aprendió de lo que hemos hablado y hemos escuchado en este pequeño video. Diremos entonces, pregúntese o hágase usted una reflexión sobre la descomposición de la capa de ozono, sobre la respiración celular, que la vivimos a diario, sobre los fenómenos químicos cotidianos que tan solo con calentar una tortilla, poner a cocer un huevo, encender un cerillo. Muy bien. ¿A qué nos lleva esto? A ver la importancia de contribuir con el cuidado del medio ambiente. Prácticas positivas en el hogar y en nuestra vida. La vacuna contra el coronavirus eres tú. Somos todos. Quédate en casa. Chicos, mantén siempre una actitud positiva y optimista para lograr todo lo que te propones. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!